Chicos estoy muy nervioso Yo también No estoy concentrado eh Espera esta borracha Esta dispersa Hoy es jueves y como todos los jueves Nuevo video de GHSIMS Segunda semana Antes que nada tenemos que dar las gracias Porque fuimos super trending topi Es esta posición en España Así que por aquí os dejamos el nuevo hashtag Que tienes que comentar desde ya Muy importante chicos aquí abajo no En Twitter con el hashtag GHSIMS3GALA2 Al cual vayas viendo las cositas Y comentándolas y todo eso Así que hay uno que puso GHSIMS3GALA3 En plan como escribiendo desde el futuro Chicos hay muchas cosas que comentar esta semana Vale entre ellas que por favor Los menores de edad atentos porque habrá un video Que pondrá para 18 Hacéis así ¿Qué? Estaba borracha no se entera de nada Tengo que aclarar unas cosas antes de empezar y es que Las acciones de cada sim me las pide Cada creador osea no lo hago yo todo Que mucha gente lo esta preguntando y es importante aclararlo A ver y los que ponen que porque es GHSIMS3 Es porque es la tercera edición de GHSIM No porque jugamos a los Sims 3 Porque son los Sims 4 Hoy Karol está Hoy Karol está Presidenta Y pues acaso aquí os dejo el nombre de los concursantes Pues os hacéis un lío todavía Hay dos nominados Lady23 y Monet En la pareja Estaban empezando un romance ahí que Eso ni era romance ni era nada Y tu que crees que os haya disfursado Lady23 Yo no se espero que se casen Es lo único que quiero de esta semana Vale chicos pues empezamos ya rápidamente Con el primer video resumen de la semana Y es que alguien está muy triste Ooooooooo ¿Que crees que es? Los nominados No yo creo que Sandy Porque no consigue adelgazar Yo creo que ha asumido Pues tengo que decir que hay alguien que está muy triste Pero hay alguien que poco a poco está cumpliendo sus sueños Lo vamos a ver todo dentro del mismo video Oye los son conscientes de que están nominados Ellos lo saben ¿no? Está borrachísimo Están fuera de tu juego Están follando Están follando Están follando ¡Ay Lady23! ¡Siii! Tónico en sentimiento Es que es difícil Ah muy bien Ah muy bien Ah pues bueno el video Ah mira mira Y los otros vaqueros ahí ¡Ja ja ja ja! Mira las dos puntitas mira 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 Ay que salga al bosque Oye como es de grande la casa ¡Eh! Cuidado eh Madre mía ¿Una caja? Es un regali No ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Una rana! ¡Vas a la de Frozen! ¡Como yo! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pero si está borrachísimo ¡Di que sí! ¡Ole! ¡Ole ella! ¿Qué es la Elsa? ¿Qué es la Elsa? ¿Está triste por el resultado? ¡Fancy Chongi! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay tío! Eso no se hace ¿Para qué la acogen a ella? Y se ha comido un perrito caliente para calmar el... Que no haga pena en la comida Yo lo hago yo te entiendo ¡Para qué la ha cogido! ¡Para qué la ha cogido! ¡Para ser imagen de Elsa de Frozen! ¡Para estar enfadando! Vamos a ir por partes Lady Lady 23 Está muy mal ¿Pero creéis que es cierto que está así porque Monette no le corresponde? Yo creo que eso es estrategia No, yo creo que... ¡Bien! Ella es la que se lanzó, por lo tanto iba ella más detrás Yo... ¡Esta tía! Ella... Ella ve como si no estuviera Que es cero estrategia, sino que dolor de corazón ¡Claro! Pero, dice... Pues me ha olvidado ya, a ver... No te olvida ahí está Una pastilla de agua Yo creo que se arrepiente de haber sido la primera semana Igual como mostrarse tanto Que está bien Pero como que se ha raya un poco en plan Igual tendría que haber sido más moderada Vestirme más... ¡Claro! ¿Y hacerse fuerte? ¡Eso, bueno, está bien! Bueno, y Sandy por fin Estaba cumpliendo su sueño de ser modelo La han cogido para ser imagen de Elsa Ha cumplido mi sueño también, porque a mi me gusta mucho vestirme de Frozen Pero le han hecho un photoshop que no era ella Pero eso pasa realmente Y se ha vuelto a hundir a la comida cuando ya se va consiguiendo hacer ejercicio Bueno, se ha vuelto o no porque no lo he dejado nunca Bueno... Pero se ha metido nunca La comida es su relación más estable Vamos al segundo vídeo de la semana Y es que Monet es el otro nominado Y como sabéis todos ¡Ser fiestero! ¿Y qué ha hecho? ¡Una fiesta! Eso es, pero atención porque ha traído dos invitados muy importantes para él ¡A su hermano Malik! Lo tengo que decir antes que todos disfrutaron de los invitados Sobre todo de uno de ellos Y alguien disfrutó más ¡Buah! ¡Buah! ¡Dentro vídeo! Miro Me encanta su traje Es lo más Es la del pecho Es la del pecho Es la del pecho ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Tip-tip! ¡Eeeeh! 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 ¡El ex de Patilte! ¡Toma! ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Más reflexionados! ¡Ese está ahí! ¡Guau! No se parecen na' ¡Es Dine Sin! ¡Déjalo! ¡Madre mía! ¡Ese no es Sine! ¡Mira cómo canta! ¡Es Drake! ¡A su exnovio! ¡A su exnovio! ¡Pardas, bardas! ¡Ah, pues está la buena! ¡Hola! ¡Pero qué! ¡Dios, como Matilde! ¡Tiene el cuerpo afuera! ¡Ay, lo estoy liando! ¡Esto ya me gusta más! ¡Guau! 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 ¡En mitad de la pista! ¡Guau! ¡Guau! ¿Los tres? ¿Los tres juntos? ¡Gabu! ¡Ponka! ¡Bazee! ¡Ponka! ¡Hola! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Yo lo aplaudo de eso! ¡Claro! ¡Es que todos conservadores! ¡Santos de acuerdo! ¡A ver! ¡Que no digo yo que cada uno haga lo que quiera! ¡Que por supuesto! ¡Pero Lady estaba apenada! ¡Pero se ha encontrado un negro ahí! ¡Pero han sido ella! ¡Pero han sido los tres! ¡Monet ha traído a su hermano! ¡Cuidadito! ¡Vale! Y ha hecho un concierto privado para ello! ¡Muchas gracias por venir! ¡Sabemos que estás con tu gira muy liado! Todo esto es porque se emite por internet ¡Para promocionar el single! ¡Pero! Y si le ha obligado de Shakira él puede decir que venga Eso es jugar con la audiencia Y atención porque el ex novio de Monet es el guardaespaldas de Zayn Y ahí se ha liado perdísimo ¡Monet era bisexual! Bueno, ¿Puedo ir al guardaespaldas con Cusar ahora, por favor? ¿No? Que se quedó un poco más en la casa La Fispi quiere ver al guardaespaldas sin los pisales ¡Sí! Solo digo una cosa El que peor lo ha hecho es el guardaespaldas porque no es profesional Estás trabajando Igual viene el viejo y se te tira la chepa al Zayn Ahí folleteando Pues no, que va el viejo ahí Lo más fuerte es que realmente si quiere a Zayn su hermano Hombre, va de incógnito Para que no le pidan fotos Claro, pero que si quiere a su hermano Y yo dudé mucho en su presentación Vamos a hablar de Mortadello Que como ya sabéis todos Se hizo joven Bueno, le hicieron joven No se hizo ¿Creéis que a él le gusta? Yo creo que sí Yo creo que está encantado Pues vamos a ver el siguiente vídeo, ¿no? Vale, vamos ¿Qué feo es, tío? ¿Qué feo es, tío? ¿Y se le derrita la boca? ¡Sus amigos amos! ¡Ay! 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 Queremos ver ¡Ay! ¡Oh Jorge! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Jorge, parece que se costó hasta el final! ¡No! 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 ¡¿Qué he hecho para que va? ¡Se va a morir! Aunque Jorge Me ha dado vida eterna sin querer Ya empezamos ¡Bien! Es perfecto, así no muere porque lo que había visto Kali es que iba a morir Aquí lo que ha pasado es que Jorge, Alien, le ha hecho como poderes en la cabeza Y le ha convertido en mayor como él quería Y le ha dado la vida eterna ¿Quién no quiere eso? O sea, se queja de que nace joven pero ahora le da la vida eterna y le da igual Porque no se muere Él ya tiene una mentalidad de señor, entonces ahora de repente ser joven no tiene ningún sentido Entonces me parece bien y aparte, como ves eternamente joven Va a poder, le hace con todas las viejas que quiera y sabe que no se va a ahogar de nada Oye, Jorge podría usar poderes para ganar ¿Puedo hacer todo? Yo creo que es muy buena persona y no va a hacer eso Es un buenazo Como Rapel, que suponía adivinar quién ganaba o quién no Pero él no lo hizo Bueno, lo dijo pero lo dijo mal Bueno, no es un buen ejemplo Pues visto esto, vamos a otro vídeo ¿Ese es de menos a alguien? A Kali Kali, Kali Kali sabéis que tiene poderes Y Kali está mal, ha visto que hay un poquito de tensión en la casa Y ha tenido una premonición de que dentro de poco habrá una pelea Ya he dicho, voy a evitar esto Y lo que voy a hacer es que haya mucho amor Orgía No, esta tía no Me da muy malo Todo blanco Orgía ¿Qué? ¿Están posidas? Esto en TrueBlog pasaba ¿Están posidas? ¿Están posidas? ¿Eh? ¿Qué rote? ¿Si píxeles? ¡No tienen píro! ¡Ay, ay! ¡Son Kenz! ¡Hala! ¡Que sea pírole! ¡Sí, este parece fatal! ¡Ah! ¡Fepete y palca! ¡Kumiau, Bouchard, Sposhamu! ¿De qué va? ¡Ah! ¡Ah! ¡China! ¡Hasta cada uno! ¡La peluca! ¡La peluca lo ha perdido! ¡Mira! ¡Mira! Todos se sienten muy bien ¡Ah, el amor y no la guerra! ¡Pero a mí que me pegas! ¡A ver, yo estoy diciendo nada! ¡Ha perdido la peluca y todo! Pero, ¿cuál es la finalidad de esto? O sea... Pues que no haya mal... Pero no se van a recordar ellos luego, ¿no? La finalidad, la calma, pues, decía... Tiene una orgía y dice, pues, les drogo, eso es un poco violador, ¿eh? Lady debería frenar. A ver... ¿Qué su culpa? ¿Está omitizada? ¡Pfff! ¡Ovnitizada! A ver, Lady23 que se haga unas pruebas y la echan esta semana. Por lo que pueda pasar, porque... Vaya semana. Luego. No tienen pito alguno. Reflexiones. A ver, a mí no me parece mal tampoco. Al final se ve a toda la gente feliz en general. A ver, eso sí. Pero que son inconscientes de ello. Vamos, yo no veo que eso sea una buena idea en ninguno de los casos. Falta de respeto a la peña. Y al público también por tener que ver ahí todoculos y así. Que eso tampoco al elegido. Sí, sí, derecha católica. La verdad. Que verdad. Me ha parecido muy bonito el concepto. Que se lo ha currado con su casete de Mónica Laranjo, la... Su caseta. Pero... Me gustaría que Cali lo dijera luego a los de la casa. En plan, que no se entieran al sabio. Que lo reúna todo, se lo hacen ahí y diga... Bueno, ¿quién quiere hacer orgía? Y que lo ha... Que es magia blanca, ¿eh? Sí, por eso. Magia marrón. Sí, por eso. Magia marrón. ¿Y se utiliza la magia para ganar? Claro. Vamos al penúltimo vídeo de la semana que, como sabéis, Sandy fue la ganadora de la semana pasada. ¿Y qué pasa cuando gana alguien? Puede ir al exterior. ¿Y con quién creéis que se ha ido? Con Leidy. Con Leidy. Con Jorge. Ah, no. Lo que sí que sabemos todos es que el año pasado cada vez que salían iban de discoteca. Pero Sandy ha decidido ir a un sitio que le llene más. Nunca mejor dicho. Enja, enja. ¡Javi! ¡Guau! ¡Va a cagar yo ya! ¡Jorge! ¡Iba! ¡Jorge se lleva! ¡Tip, tip! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para que esté cómodo en plan ahí! ¡Qué guapo! ¡Van corriendo! ¡Kachimbas! ¡Jajaja! Le han pillado por la calle Carretas ahí en Madrid, que siempre te ofrecen kachimbas. ¡Ah! ¡Qué rojo! ¡Se van a enamorar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que pica, que pica! ¡Moooo! ¡Oh! ¡Se van a enamorar! ¡No! 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 ¡Corge gana! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oye, yo pensaba que se pueden enamorar! Yo no me... Es que yo creo que... No, yo creo que es friendship goals. ¿Eso qué es? Amistad para siempre. ¡Jajaja! Yo no sé, porque Sammy buscaba también el amor verdadero... O sea, él dice que ha aceptado ciertos sentimientos, pero a lo mejor no es que se haya enamorado, sino que se ha aceptado a sí mismo. Yo creo que algo... ¡Alguna! 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 Como que igual ha podido decir, ah, pues tampoco es tan raro... Sí. Yo creo que una semanita más los dos... ¿Quién sabe? No sé. ¡Ay, que sería bonito! Y hay un bebé alien. Bueno chicos, último vídeo de la semana ya. No sé si os acordáis, la semana pasada vimos un poco de relación... Cali-Mortadello. ¡Sí! Eso me interesa. Y es que resulta que durante toda la semana, Cali no ha podido hacer nada con Mortadello porque era un niño de 17 años que iba al colegio. ¡Oh! Claro, cuando era mayor, porque era muy mayor. Y cuando era pequeño, porque era muy pequeño. Cali, no te rayes, cómelo el morro. Vamos a ver el vídeo. No. ¿Qué? ¿Qué? Cali-Tonca. No, 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 no. ¿Otra vez? ¡Ay, qué pesada! Tío, expulsión ya. ¡Hola, hola! Se va a quemar, se va a quemar. No, no, no. Ay, que es una vieja también. ¡Ja, ja, ja, ja! Es Nico's crunching the Vizel. Bebe, doy, a bean. ¿Qué nada es eso? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Para la Cali, que se vaya su Kelly! Tiene problemas muchos. Que se ha sumado 30 años. Pero si esa bruja de saber cuánto años tiene, te trae 500, pues va pa'lante, pa' atrás. Ah, porque es bruja. Claro. ¡No! O sea, que mintió en su biografía. Mentirosa, además. ¡Ja, ja, ja! Y los fantasmas que los ha visto. ¡Que se está engañando a los 10! ¿Quién no es ella? ¿Quién es verdad? ¿No veía fantasmas? Oye, está muerta. Porque la ha hecho ya que da mal rollo. A ver, la ha hecho por amor. Yo creo que Mortadelo va a pasar de ella, ¿eh? Porque le ha jodido o le jodió sin su consentimiento número uno y número dos. Pues porque tiene a todas las mayores que quiera y fuera, mayores real. ¿Mujer? ¿No? ¿Brujas? Y eso. Primero, que hable con él, se pongan de acuerdo. Es que no consulta. Oye, es que ella yo quiero que le quiera dar la sorpresa. De repente dice, hola, soy Kali. La semana que viene veremos cómo va la relación entre ellos, que de repente igual se casan. Yo quiero que también tenga un hijo para ver qué sale. Bueno, chicos. Pues hasta aquí los video resumenes de esta semana. Y vamos a proceder ya a saber quién es el primer expulsado. ¡Madre mía! De GH Sims 3 y uno. Dale tú la mano. Vamos a ver. Te voy a lanzar tú la cabeza, ¿eh? Si os parece normal que se chupen la mano y luego quiera salir una persona. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Estáis nerviosos? Sí. Mucho, mucho. Los porcentajes han sido los siguientes. La audiencia ha decidido que el primer expulsado de GH Sims 3 sea... Lady 23 ¡Pobre! ¿Cómo estais tan mala gente? O sea, primera vez que me me echaís. O sea, ahora que estaba haciendo su vida, el amor, no sé qué... ¡Muebles! ¿Cómo de W ними? ¡Bruja! ¡Hola! Por favor, vamos racísima. Pero no lo comprendo. O sea, que integrar a...me hace buena gente. Eres estar aquí, siempre metiendo caña hasta el final. No, ahora. Al ver, ahora a prepararse Ahora que se prepare Nelly, lucho por ti Guau Que no pasa nada, tú tranquila, pa'lante Ahora vamos a saber las nominaciones Rafa Milá esta semana no ha podido venir, pero tenemos aquí a Pablo Milá Guau Ya queremos saber y aquí otra vez ¿Dónde está Rafa? Me voy a dar una hostia, empezamos con el favorito de esta semana Uff, uff, ya La audiencia, con sus votos, ha decidido que su favorito sea... ¡Sandy! Se postula como posible Canavera Nunca la pasarela como Rosa López Empezamos con las nominaciones Vamos allá Jorge Esta semana Estás nominado No pasa nada la límite nada Cali No estás nominada ¡Bravo! Lo he hecho a sus votos Entre Mortadelo y Monet Estás segundo nominado de esta semana Entre Mortadelo y Monet La audiencia La audiencia Ha decidido Que el nominado sea Mortadelo No puede ser Hola What the fuck Adiós Adiós Alucinando con las nominaciones eh Sí, porque me gustaban los dos También Aquí abajo os dejaré el enlace Para que votéis por los dos nominados Por cual queréis que sea el expulsado Y otro no cuesta Donde podéis votar por quien queréis que salga nominado la semana que viene Hasta que haces 3 ganados Acordáis de ir comentando muchísimo para que vuestros comentarios salen por aquí abajo Gracias, venimos Que va Uuuuy